...para nuestros pueblos originarios, la ampliación de los derechos de los trabajadores son algunos de los tantos caminos que tenemos que seguir transitando y para los cuales debemos aprender de la experiencia histórica pero siempre desde la comprensión de que la realidad se cambia con la organización colectiva y la participación política. ¡Pato! 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 Pusimos castigos para todos los que deben del terremotismo de Estado y sus córpris sentencia pública para todos los condenados de Argentina por delitos de desa humanidad Exigimos la aceleración de la cauta fortuna del territorio de Estado que todavía no ordena los tribunales. Exigimos la destitución del juez federal que ya forja ruso. Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales políticos de los asesinados de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereira, Ricardo Villalba, Walter Campos, Janina García, Graciela Costa, Claudio Lebrati, Graciela Machado y Marcelo Fasín, cometidos por la policía de Reitemann y siempre de la URSS. Refundíamos todo acto de persecución y violencia de organizaciones sociales y populares. No la judicialización y criminalización de la protesta. Cierre de todas las causas abiertas contra luchadores. Solidaridad con los trabajadores de Liliana. Solidaridad con los trabajadores de las EGAS. Exigimos el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Sandra Craveguera, Maximiliano Costecchi, Darío Sandrillán, Carlos Fuerza Alba, Mariano Ferreira, Cristian Ferreira, y la comunidad son los asesinos de Inglaterra, Cristian Ferreira, Patrón y Mono, de César, Rodríguez y de Marcelo Neymar. Exigimos la justicia y el esclarecimiento de los asesinos de la violencia institucional. Exigimos la justicia y la justicia del barrio Nuevo Aguirre. Exigimos el cierre de dignidad. Exigimos justicia para todas las víctimas de violencia institucional. justicia por las víctimas de ONCE exigimos justicia y el esclarecimiento de la desaparición y del asesinato de los testigos de juicia contra los genocidas Jorge Julio López y Silvia Zubo no los golpes indivisionales contra los gobiernos populares de Latinoamérica ¡Viva la patria grande! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias!